¡Ole Lone! ¡Ole los Wands! ¡Que te meto en CSGO, my friend! ¿Quién puede superar mi nivel? ¡Nadie puede, my friend! Tú sabes que nadie puede superar mi nivel Y te lo demuestro cada día en ForteS TV Network, my friend Insuperable el show que te traigo cada día, my friend, en ForteS TV Network Tengo la mejor competición jamás creada, my friend Se llama ForteS TV Network, mejor show del universo, my friend In the world, you got the opportunity again to see ForteS TV, my friend, my friend ForteS TV Network, mejor show del universo, my friend In the world, you got the opportunity again Aquí estamos, my friend Aquí estamos Un episodio más Con la mejor competición como siempre en ForteS TV Network, my friend ¿Quién puede superar mi show? Nadie puede, my friend, tú lo sabes bien que nadie puede superar mi show Porque soy el mejor jugador, my friend, el mejor deportista Campeón universal, campeón 40 veces del mundo Campeón 40 veces del planeta Y campeón de más cosas, my friend Y lo verás a continuación, my friend, en ForteS TV Network Vas a ver el mejor show jamás emitido, my friend ¿Quién puede superar mi habilidad? Nadie puede Y lo verás en Fórmula 1 Con mi nuevo club ForteS.oms1027 ForteS.tv ForteS One ForteS1.tv Lo verás En este show tan especial de Fórmula 1, my friend A continuación Lo tengo todo preparado ¿Quién puede superar mi show? ¿Quién puede superar mi disco? ¿Quién puede echt? Pero no, suelen a mi pugil ¿Quién puede ser? часкам Fácil Ahora Y Cu Cu T empezamos ya mismo en menos de un minuto my friend, estate conectado a Fordes TV y en menos de un minuto